Amante, me es un lobante Entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Es que, ya mami Big boy, give me a big boy This girl, this is sunny All the girls are living Get a big boy, I love a big boy I want a big boy Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Banda conmigo es Bruce Wayne Me dijo quiero verte y yo le dije same Same Y same Pam, pam, viram, pam, pam Dime que ahora el sol es yo te paso a buscar Tú estás, bella, acá En el marcho, escuchando a Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho El VIP, todos estaban hablando de ti, ti, ti Alceme la mano, tú esa baby Que le peguen si sube foto en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le da like otra Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim, pum, pam Ella pide un hombre que le dé blan, blan Me le pego, yo le doy blan, blan Le doy blan Get on me now And move that bomb bomb and scream now Oh, welcome to the crypt Give me your little thing Ah, ah Tú sabes lo que pasa cuando estamos solos Me puse lina para verte Y tú estás con suerte Que de tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que pastig... Mucho, yo me gusta, sí A solta, a solta no pancadón Eh, 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 eh Bizar unеруmonteros rochis Hasta el piso a perrae con este track Dulce corte Kit Kat Ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Ushik honey Bic check Chica Chichi Bic Hasta morr Richie Con mi biche un feed back Ponte exótica Veinticam Me la llevo pa loco+, Te ponen un traje de baño Que le queda uf, mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Eso está cabrón, eso Eso está cabrón Que le queda uf, mi amor 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 Uf, mi amor